Sofía es una chica de 17 años que por una confusión viene una bruja y la convierte en ancianita Y esa es su historia y esta es la reseña Hola gente ¿Cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros cada vez que subo un video El video de hoy es un video que me emociona porque voy a hablar de un libro que hace tiempo que quería ver Pero porque ya conocía la historia, más o menos O sea, porque hay una adaptación sumamente famosa que fue de hecho nominada al Oscar Que es Howl's Moving Castle de Diana Wine-Jones, que es este libro Todos van a conocer la historia, bueno la mayoría de ustedes Van a conocer la historia porque se hizo una película del estudio Ghibli Que es Howl's Moving Castle o El Castillo Vagabundo de Howl creo que es Pude ver la película, entonces la comparación va a venir el sábado y hoy es la reseña del libro Este libro se me hizo interesante Y lo leí porque mi amigo Rodrigo de Cartazos Lector me lo dejó de leer para lo que es mis amigos escogen mis lecturas Entonces gracias Rodrigo por haberme puesto a leer este libro porque sé que tú lo quieres leer Y ahora pues vamos a ir con la reseña de este libro En Howl's Moving Castle seguimos a Sophie Sophie es la hermana mayor de tres Y acá en su pueblo, en su mundo, hay una regla Que la hermana mayor tiene la peor suerte de las tres Las dos hermanas pequeñas están destinadas a un destino sumamente glorioso A casarse con gente rica, a aprender a hacer magia Pero Sophie está destinada a, no perecer porque no se va a morir Pero está destinada a una vida insignificante Y es algo que Sophie ya tiene integrado en sí misma Y ya lo aceptó Y ya no hace más por crecer ni por nada, por el estilo Al principio del libro, Sophie, sus dos hermanos se van a hacer aprendices de bruja Y la otra a un aprendiz de cocinera Porque su papá fallece Y su madrastra, porque en sí Su hermana Marta, que es la segunda Que es su hermana que era con su papá y su mamá Pero Letty, que es la más chica Se da hija con su papá y la madrastra que se llama Fanny Entonces ellas tienen, no tienen sombreros Y Sophie es la encargada o la que se queda como encargada Para apoyar a Fanny en todas las cosas de la tienda Cuando en un evento desafortunado A Sophie la convierte la bruja de Waze en una anciana Por una confusión Pues Sophie se resigna Y dice, ¿saben qué? Pues aquí así me voy a quedar Bye, ya me voy Nos vemos Todos se van a asustar al verme Y se va de la tienda Y eso hace que se encuentre con el castillo de Howard Que es un castillo vagabundo Un castillo que se mueve por todos lados Y lo que me gustó mucho de este libro Es la magia que tiene este libro No está bien explicada eso Sí, siento que el libro solo toca la superficie de la magia O sea, no te explican cómo es que funciona No te explican el sistema de magia de manera concisa Nada más sabemos que Howl es muy poderoso Y aprendió la magia Que más que nada siento que se basa por herencia O por tener magia innata Porque eso es lo que me dio a entender la autora Y después fue a estudiarlo Que fue como se hizo el renombre de lo que es El castillo básicamente está manejado por Calcifer Que es un demonio de fuego Y iba a decirles un spoiler Que igual que no lo dije Y cuando se choca con el castillo Básicamente Sophie ya teniendo el alma vieja Lo para, para el castillo Y trata de entrar Entonces ya cuando entra se encuentra con Calcifer Y con Michael Michael es el aprendiz de Howl Entonces vamos viendo cómo esa familia encontrada Porque realmente Howl, Calcifer y Michael Son una familia encontrada Michael lo encuentra, Howl Después de que sus papás murieran Y él básicamente, así como Sophie Como estaba solo Se encuentra con el castillo Entra y se convierte útil para Howl Y ahí se queda El detalle con este libro Es que se siente como un libro de niños Lo estoy leyendo y digo Ah, esto es un libro de niños Pero realmente es un libro de jóvenes Por la edad que Sophie tiene en el libro Siento que va y tira más a libros de jóvenes Que a un libro de niños Pero se lee como un cuento de hadas Un cuento fantástico Un cuento clásico Siento que es la magia de este libro Que se siente rico Se siente antiguo Pero aún así familiar Entonces esa es la magia que Diana Jones Nos dio con este libro Y una de las cosas Y los personajes que más me gustaron Fueron Calcifer y Michael En el libro Sophie es muy de que se cae mal Se odia y se menosprecia Muchísimo Hasta que empieza a tomar Pues conciencia De lo poderosa que puede ser Si se deja verlo Y esto es gracias A que Howl Le empieza a utilizar Dentro de sus No fechorías Porque de hecho En el libro Howl es un brujo Muy temido En todos los pueblos Lo padre de eso Igual es que tiene una puerta Que se va a cuatro lugares diferentes Una puerta te envía A donde estaba Sophie A The Market Que no como se llama Market Shipping O algo así Port Haven Hay otra The Waste creo que es Donde está la bruja Y la puerta negra Que no les voy a decir Donde lleva Porque siento que es una de las Grandes diferencias Entre el libro Y la película Que eso yo lo voy a decir En el video de la comparación Ya con un poquito de spoiler Pero siento que es interesante Ver esta puerta Esa conexión entre mundos Es multiversos Creo que es culpa de Loki Siento que eso fue Lo padre Poder ver estos cuatro lugares Del mundo Y ver como En sí El villano Que viene siendo La Witch of the Waste Witch of the Waste O la bruja Waste Que es la que Empieza a cazar A Howl Es la que empieza A perseguirlo Porque le puso Un hechizo Porque en sí El plot de este libro Es acerca de que Howl Tienen que encontrar Al príncipe Que está perdido Y en sí Porque el príncipe Cuando se perdió Fue a buscar Al brujo Sullivan El brujo Sullivan Era después de Howl Yo creo que era Howl Y Sullivan Que eran los más poderosos Pero Sullivan Era más viejo A Sullivan Lo mandan a deshacerse Del brujo de Waste Pero desaparece Ya luego el príncipe Que no me acuerdo Como se llama Va a buscarlo E igual desaparece Entonces siento que el plot Es interesante Intrigante Pero aún así Vemos que Howl Es muy Muy ¿Cómo se dice? Es como un estafador Se puede decir Como que todas las cosas Las mantiene en secreto En sí Como tú estás siguiendo A Sophie nada más Y no sabes Cuando Howl Está haciendo algo Por un bien Más grande Pero igual Nos vamos dando cuenta Que Sophie Se empieza a encariñar Con Howl A pesar de que Hay momentos En los cuales le cae mal Siento que Sophie Empieza a ver el lado Que Howl trata de esconder Porque Howl Le encanta que lo vean Como la persona Con la cual No puedes confiar Porque él tiene su propia agenda Y de hecho Howl se encarga De que en todos Los pueblos En los cuales Él está Su reputación Sea mala De hecho Por eso Inicia el rumor De que Howl Come en los corazones De las chavas Lo padre De este libro Es que podemos ver Vistazos A la vida Pasada Tanto de Howl Como de Michael Porque los tres Empiezan a confiar En Sophie Desde el principio Sabemos que Calcifer Sabe que Sophie Es una niña Entonces como que Hace un trato De que Sophie Lo tiene que ayudar A liberarse Del contrato Que tiene con Howl Porque si uno muere El otro muere Están en contrato Juntos Para poder Más mágicos Y para que Calcifer Pueda controlar El castillo Entonces vamos a ver Como Sophie Intenta entender El contrato Que tiene Y de donde Viene Calcifer Para poder liberarlo Hay varias veces En las cuales Sophie Dice Saben que Hasta aquí Ya no puedo más Con esta vida Y se trata Del castillo Pero por una u otra Razon regresa Yo siento que Ese libro Es un libro Bueno Es un libro Que hay momentos En los cuales No sabes A donde va el plot De hecho es un libro Largo O sea Son 435 páginas Para ser un libro largo Si pasan Varias cosas Pero no pasan Tantas como para Un libro tan largo Es un libro Que por momentos Lo arrastré Hasta que dije Saben que Necesito terminarlo Necesito grabar esto Y voy a leer 300 páginas En un día Y vi la película El mismo día Es un libro Que me gustó mucho Estoy muy feliz De haberlo leído Dudo el seguir Con la saga Que bueno Que no lo compré Porque iba a comprarlo Me gustó mucho ¿Lo recomendaría? Si Sobre todo Si te gusta la película Porque podrías ver Las diferencias Que hay entre El libro Y la película Porque siento que hay muchas Siento que si La película si Se basó En el libro Mas no es una adaptación Fiel Que más me gustó De este libro Fue el mundo Sumamente interesante Los personajes Que no son los principales O sea Calcifer y Michael Hasta sus hermanas Marta y Letty Son muy muy buenas Y ver como El conflicto de todos Y todas las confusiones Y la como que Mala comunicación Que hay entre todos Al final del libro Llegan al mismo punto Y como todo Cae en su lugar Eso si Siento que el final Clímax del libro Fueron las últimas 20 páginas 30 páginas Últimos dos capítulos Entonces siento que fue Muy como que En chinga Pudo haber cortado Otras partes Anteriores del libro Y haberle dado Un poquito más De espacio Al final Le di 3.75 Aunque Goodies Le di 4 Es un libro Que me gustó Me entretuvo Siento que vale Mucho la pena Pero si Tiene ciertas cosas Que en lo personal A mi Me cuestan De hecho Tiene capítulos Largos Tiene capítulos De 30 páginas Y eso Y eso pues A mi Siempre Me ha costado No es un libro Malo Es un libro Que no sabía Que esperar Sabía la premisa De la película Que en si Es la premisa Del libro Pero hay ciertas cosas Cambian Y como que Rating Le di un 7.5 De 10 Y gente Muchas gracias Por haber visto este video Eso es todo Por esta reseña No se olviden Que el sábado Voy a subir la comparación Del libro A la película Igual no se olviden Darle me gusta A este video Suscribirse al canal Para continuar Literario Cada semana No se olviden Por igual Que Rodrigo Me hizo leer Este libro Entonces Vayan a su canal A suscribirse Y a sus redes sociales A su Instagram Twitter tiene todo Entonces todo es cartas De un lector Y no se olviden De seguirme a mi En mis redes sociales Porque tengo Instagram y Goodreads Donde publico Todo lo que estoy leyendo Gente Espero que tengan Un bonito resto de semana Nos vemos El sábado Con la comparación De la película Hasta luego